Hola a todos, hoy os traigo la review de un accesorio para nuestro móvil que me ha llegado desde Banggood por unos 15€. En la descripción tenéis el enlace por si os interesa. Se trata de una memoria USB de 32GB que nos permite ampliar la memoria de nuestro móvil, ya que tiene dos conexiones, la típica que usamos en nuestro ordenador y otra micro USB que se utilizan nuestros móviles. De tal modo que podemos enchufar este pendrive a nuestro móvil y utilizarlo para liberar espacio guardando nuestras fotos y vídeos en él y así tener más almacenamiento disponible en nuestro smartphone. Para que nos funcione nuestro móvil Android debe tener soporte OTG y tener una versión de Android 4.0 o superior. La mayoría de los móviles actuales cumplen estas dos cosas, pero a lo mejor es que os aseguréis buscando esta información de vuestro móvil a través de Google. Su uso en nuestro teléfono Android es muy sencillo. En la conexión micro USB colocamos este pendrive y normalmente esperando unos segundos Android nos detectará el dispositivo y nos abrirá el explorador de archivos por defecto mostrando el contenido del USB. Ahora ya podemos mover archivos al USB. Este dispositivo está disponible en tres tamaños distintos, en 16GB, 32 y 64. En mi caso el de 32GB ha sido suficiente para el uso que voy a darle, ya que básicamente lo quiero para liberar la memoria de mi teléfono cuando me vaya de vacaciones. Con cualquier explorador de archivos que tengamos en nuestro teléfono, si nos vamos al apartado local, nos tiene que aparecer el USB enchufado. Así que si vuestro teléfono no os trae ningún explorador por defecto, instaléis el que instaléis, os debería de funcionar sin problemas. Por supuesto el USB se puede utilizar en un ordenador. Además este dispositivo es USB 3.0 y nos da una velocidad de transferencia bastante decente. De hecho he pasado el famoso test CrystalDisk para ver los resultados que nos da y obtenemos valores bastante buenos. En resumidas cuentas, este dispositivo me parece muy interesante para todos aquellos que hacen muchas fotos y vídeos y llenan rápidamente la memoria de su teléfono. Con él van a poder liberar esta memoria. Esto ha sido todo por hoy, si te ha gustado el vídeo dale un like y suscríbete a mi canal.